Y ya la Pasquel, ya arrancó para Europa. Allá anda con Silvia Galván y con un amigo que no sé. Mírala, anda en Atenas ahorita. Pero fíjate que me enteré, fíjate, que en el concierto de Luis Miguel, ya ves qué fue, que ya lo habíamos contado aquí, que fue de guantes y todo. Y cantaba y todo. A mero adelante, para ver si Luis Miguel... Ahí está, mira. Con los guantes y todo, para ver si Luis Miguel le saludaba, yo creo. Pues, ¿qué crees? Que como estaban todas las chavas y toda la gente, se le amontonaba a Cristian. Pues, porque cuando vas, es como cuando yo voy, pues, toda la gente se me echa encima. Porque... ¿De veras? Ay, ¿por qué? Porque estás a la mano. ¿Verdad? No se le echan encima al de arriba. Bueno, pues, entonces, todas estaban ahí con él y la foto y todo, y Luis Miguel como que no le pareció. No le gustó. ¿Qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo? Lo mandó a sacar. Llegaron y lo cambiaron de lugar y lo echaron para atrás. ¿Qué? Lo echaron para atrás y le dijeron, oiga, señor... Como a David Cepeda, Enrique Martín. Estos boletos están... No son los suyos. Son de allá, de la gallola. No, 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 no. Agregando unas cinco, unas cinco más para atrás. Pero ¿sabes qué hubiera hecho yo? Los mando a la fregada y me salgo inmediatamente. Pues, ¿cómo que...? Si es Cristian Castro y es una figura y está mero adelante, ¿y si él oiría gratis? Esos boletos son de los que te dan la producción de Luis Miguel. Ah, bueno. Pues, si no pagaste, entonces... Sin asiento. Sin asiento. Pues, lo echaron para atrás. Ay, no, qué coraje. Yo creo que los de la producción de Luis Miguel se lo dieron como una tensión. A lo mejor dijo, quiero ir o a través de alguien y se los dieron y luego ya vieron que estaba haciendo mucha boruca. Dijeron, no, fíjate, échenlo para atrás. Sí, porque le estaba distrayendo. Sí, porque si él hubiera pagado por esos boletos, obviamente nadie te quita, ¿no? No. Hace el coraje de su vida y ni modo, pues, ahí te quedas. Yo creo que no los pago. Y como dice nuestro productor... De todas maneras, de todas maneras, de mucha... Tapas a la gente que sí pagó boleto y que está ahí, que nomás está... No puede estar a gusto viendo al cantante porque está todo el mundo. Con permiso, con permiso, y la foto, y hola, Cristian, y hola, Cristian. De todas maneras, a mí se me hace una grosería espantosa. Una majadería. Una majadería. Porque haz de cuenta que si nos invitan a ti y a mí y nos hacen... Tú eres capaz de quedarte atrás, ¿no? Ah, yo me arrastro y me quedo agarrada así del escenario. No, no me muevan. No, háganme lo que sea, pero no me quiten de mi primera fila. Oigan, y ya que hablamos de Luis Miguel en sus conciertos en Los Ángeles, resulta que estaba ahí Diego Boneta. Que para mucha gente, sobre todo para los jóvenes, Luis Miguel es Diego Boneta, ¿no? Porque lo vieron en la serie y cuando van a los conciertos de Luis Miguel, algunos piensan que van a ver a Diego Boneta y no, pues Luis Miguel es el verdadero es otro. ¿Cómo llega al aeropuerto con cubrebocas, lente, sombrero y todo este parque? Yo creo que para que no lo cachan, pues de todos modos lo cachan. Sí. Bueno, pues ahí en Los Ángeles estaba ahí en una de las filas de adelante con su mamá, que era el cumpleaños de la mamá de Diego y le estaban festejando. Porque me cae muy bien. Y entonces también, pues la gente, yo creo que también se acercaba con Diego, pero no hizo tanta buruca y estaba como tantito más para atrás, no estaba en la primera fila. Y entonces, bueno, estaba emocionadísimo, cantaba todo. Era muy chistoso ver a Luis Miguel de acá y a Luis Miguel de acá, a dos Luis Migueles ahí al mismo tiempo. Y saliendo compartió lo que sentía acerca de Luis Miguel. Y preguntaron que qué opinaba de que ya no tenía la voz de antes porque estaba enfermo. Que qué onda con Luis Miguel. Esto fue lo que dijo del brazo de su madre. A ver. Lo veo muy bien. Digo, es un profesional total. Verlo que está enfermo. Muchos cantantes no podrían ni cantar. Y el hecho que él esté haciendo un esfuerzo por estar en el escenario, se ve un profesionalismo... grueso, grueso. Y no son canciones fáciles, créanme. Ahí está. Qué bonito es su mamá, ¿eh? Yo he estado con ellos y en Acapulco he ido a cenar con Diego y con sus papás y todo. Gente encantadora, la verdad. Muy, muy bien. Y la pareja de él con Renata Notni es increíble. Sí. ¿Las has visto? Ella ya desfilando ahí... Hacen bonita pareja. ...abajo la Torre Eiffel. Increíble. Oigan, bueno, Luis Miguel... Oye, ¿cuándo uno está guapo con quien seas es bonita pareja? No. A mí toda la gente... Hay unos que andan con feas. Toda la gente me ha dicho que tú y yo somos una pareja tan bonita. La belleza, la juventud. ¿No? Oye, ¿y tú vas a estar como loca porque te vas a ir a ver a Luis Miguel? Estoy feliz. Ya ves que es el único concierto que me gusta. Yo lo podía ver 900 veces. Ay. Entonces, bueno, ya ven que Pepillo dijo que la próxima semana no vengo. Entonces, para que hagan casting a ver quién quieren que venga con Pepillo. Pues sí. Ustedes díganme a quién le gustaría que viniera. Yo no tengo ninguna propuesta. Bueno, yo tenía una propuesta que no fue autorizada ni me la tomaron a bien porque yo dije que podíamos hacer con permiso drags y entonces que te sentaran aquí a dos, tres drags si estuvieras tú... Ay, no, a mí no me senten a tanta gente. Pero Pepillo no quiso. No, 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 no. Para que te vaya como te fue. No, no, no. A mí no. Eso es tu gran drag. A mí con una persona que esté aquí con eso. Usted escríbame y dígame, mire que me gusta eso. Y todavía depende. A ver si me gusta porque yo soy medio delicadito. Y luego... Y luego, bueno. Tal como se los habíamos dicho, tú no estabas porque estabas en España, pero yo lo dije aquí que parece ser que Luis Miguel sí va a la boda de Michelle. ¿Tú crees? Sí, yo sí creo. Porque me enteré que él puso algunas condiciones para ir y se las están cumpliendo. Entonces, ah, pues entonces creo que sí va a ir porque le están cumpliendo las condiciones que puso. Algunos insisten tienen que la boda va a ser en República Dominicana, pero no, la boda va a ser en Italia. ¿No te acuerdas que yo desde cuando comenté que iba a ser en Roma? Sí, pero están necios y necios que no quieren Dominicana. Dominicana, no, es en Italia. Tan es así que ya la Pasquel ya arrancó para Europa. Allá anda con Silvia Galván y con un amigo que no sé. Mírala, anda en Atenas ahorita. Está en Atenas. Aprovechando la vuelta. Sí, mira, ella es muy elegante y todo. Se ve bien, ¿eh? Sí, pero se toma foto. Ah, ahí ya se ve Atenas. Se toma foto en las flores que aparecen aquí de Mazarik. Ahí está en Atenas, ahí está. Y luego a mí me dijeron que iba a ser en Roma. ¿Desde cuándo se dio eso? Pero fíjate nada más, Stefi todavía el viernes va a estar en teatro aquí. Stefi. Y Luis Miguel tiene concierto el viernes todavía. Pero de aquí a qué le hagan los tubos y todo, Stefi. ¿Se casan? O el 14 o el 15. Debe ser el domingo, porque a ver, el concierto de Luis Miguel en Miami termina, pon tú, a las 11 de la noche, ¿no? Del viernes. Viernes a las 11 de la noche termina el Miguel de Cantar en Miami. Correle al aeropuerto. Pon tú que salga de Miami a la una de la mañana. ¿A qué hora llega a Roma? Son como ocho horas de vuelo, ¿no? Pon tú llega a las nueve de la mañana de Roma, que ¿cuántas horas más van adelantados? ¿Claro? ¿Como siete o así? O sea, ya llegaría el sábado en la tarde. A mí lo que me da tristeza es que mi querida Silvia Pinal no va a poder ir, porque es un viaje muy largo para ella. Pero ya le hicieron su boda chiquita aquí, porque no podía ir, le hicieron una boda pequeñita. Pero imagínate estar en la boda de su bisnieta. Sí. Eso está muy bonito. Pero le hicieron aquí una preboda que le hicieron por todo lo alto, así como si fuera la boda en pleno, con la mesa perfecta, ella vestida de novia. O sea, le hicieron una bodita para que la pudiera ver. Ah, mira, eso está... Eso está padre, ¿no? Pero, bueno, ¿a quién invitarán? Porque, bueno, yo creo que la Guzmán sí tiene dinero para ir. Pero no la invitaron, que porque está peleada con la Pazquel. ¡Oh, que la fregada! Bueno... Humberto Zurita sí, porque es como el padrastro. ¿Y Enrique Guzmán irá a ir? No, pues no. Tampoco. Siento que no, siento que no está... Es un grupito, es un grupito el que va a ir. Qué ganas de... Pero bueno, vean el video de Michelle en Las Vegas. señor productor, denme otra semanita para ir a la boda. En 2014, a ver, en el mejor momento de su relación, padre e hija. Ella fue a verlo en el 2014, pues hace como 10 años ya, 9 años. Entonces, mira, qué contentos. Sí, estoy segura que Luis Miguel va a ir, la va a entregar y ahí. Tampoco crean que porque va a ir a la boda ya va a bailar el venado y se va a juntar con... Y foto con... Foto con Stephanie y... Y con las comadres. No, no creo. Ahí va a bailar el venado. Porque todos... Ya parece que en Roma van a... Pues por eso te digo, no. ¿Cómo se dirá venado en italiano? Venadetti. Vambini. Venadetti. Vambini. No sé, pero bueno, irá Luis Miguel en Luis Miguel. No va a ir, no porque va a la boda ya... No, va a ir en Luis Miguel. Ay, pero si se pone alegre y contento... No sé. Ah, yo creo que así. Bueno, bueno, pues total, vamos a ver porque seguro que... Segurísimo estoy que todo lo dio a la revista exclusiva de ella, ya sabes. ¿Qué tal amigos? Soy Juan José Origen y quiero invitarlos a que no se pierdan bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Inmicable. Este, ¿saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entende todo lo que aquí contamos. Se lo pierdan.